Bueno pues ya estamos aquí de nuevo con otro vídeo, esta vez os traigo una recopilación, algo importante porque si lo veis al pie de la letra pues vais a averiguar cuáles son las 10 técnicas que todo jugador básico debe conocer para pasar al siguiente nivel considerarse un jugador medio, no tiene desperdicio y hay que seguirlas pues digamos al pie de la letra 10 técnicas de examen, vamos a verlo Bueno pues vamos con la primera de las técnicas que es el bridge o los puentes en el pull, esa posición de la mano con la que vamos a apoyar el taco y es la que nos va a permitir pues hacer un tiro firme, un tiro correcto sin que se nos mueva el taco en ninguna de las variantes de tiro que es algo fundamental para poder aprender a jugar al pull o a cualquier modalidad de billar, saber coger el taco y que tenga un apoyo firme a la hora de tirar Si esta técnica no la pulimos a la perfección es casi imposible llegar a realizar los tiros correctamente, por lo tanto punto 1 puentes muy importante Y con esto pues pasamos al punto 2, la técnica del tiro correcto, el saber ejecutar ese tiro, finalizar el tiro, esa penetración, ese acompañamiento en el golpe que nos permitirá obtener unos resultados óptimos digamos en el tiro La calidad en el tiro siempre fundamental y cuando decimos calidad en el tiro decimos finalizar ese golpe perfecto y como no también pues golpear siempre en el centro de la bola Este tipo de ejercicios que ya tenéis en el canal os ayudará a mejorar esta técnica Una vez dominemos ya el tiro correcto pasamos a la tercera de las técnicas, los tiros básicos Estos tiros tan conocidos como el corrido, stop, retroceso, pertenecen a esta serie de tiros básicos que son los siguientes que vamos a practicar y que vamos a intentar dominar antes de pasar a la siguiente técnica Con estos tiros vamos a observar también esos 3 grados de salida que nos ofrece la blanca en los tiros con ángulo dependiendo si hacemos un corrido o un tiro de retroceso o un tiro de stop Podemos practicar esta serie de tiros con ejercicios como el que estáis viendo Siempre manteniendo la misma línea de tiro Simplemente variando el impacto en la blanca solo en el eje vertical Bueno y con esto pasamos ya a la cuarta de las técnicas que debemos dominar Y aquí ya entramos en el apartado de los efectos Empezamos con los efectos básicos Que son aquellos aplicados a izquierda o derecha del eje vertical y siempre sobre el eje horizontal Entendemos por efecto básico aquel que modifica la trayectoria de la blanca después de su impacto en una o más bandas Y esto como no pues nos lleva a los efectos avanzados Esos efectos encuadrantes que se aplican saliéndonos de los dos ejes básicos de la blanca Tanto vertical como horizontal Y que en este caso ya modifican la salida de la blanca justo después del impacto contra la bola objetiva Este tipo de efectos avanzados ya ejercen un control más dinámico, más efectivo Podríamos decir de la bola blanca También los llamamos efectos combinados porque combinan ambos ejes y ambas reacciones al aplicarlos Una vez conozcamos al detalle ya todos los efectos tanto básicos como avanzados Deberemos aprender como debemos aplicar esos efectos o como debemos corregir el apunte para no errar el tiro Es importantísimo conocer las reacciones de la bola blanca cuando nosotros le aplicamos un efecto lateral o un efecto avanzado O sea cuando la golpeamos fuera de su eje vertical bien a izquierda o derecha como podéis ver aquí en estos ejemplos Esto es importante para poder aplicar las correcciones necesarias para no fallar el tiro En el canal tenéis vídeos detallados al respecto para que podáis practicar Aplicar las correcciones oportunas nos permitirá jugar con efectos de una manera natural También debemos aprender la manera correcta de aplicar los efectos dependiendo el tipo de tiro que tengamos La potencia o la distancia a la bola objetiva El hecho de conocer las correcciones que debemos hacer al apuntar nos permitirá asimilar la séptima de las técnicas Que consiste en corregir o alterar esa trayectoria de la bola blanca Obligar esa trayectoria de salida en nuestro beneficio para conseguir colocaciones más precisas bien por zona o a la bola Nos permitirá conocer los tiros de picado que consisten ya en modificar esas trayectorias levantando el taco de la parte trasera Efectuando bolas curvas, semi-massets y ya en tiros más avanzados los massets Bien, pasamos a la técnica número 8 en la escala las bolas a banda Todo jugador medio que se precie debe conocer cómo debemos apuntar o buscar puntos de referencia para poder tirar bolas a banda Como por ejemplo sistemas de diamantes básicos como una banda o el sistema básico de la técnica espejo Todos estos vídeos podéis encontrarlos aquí en el canal para ir desarrollando estas técnicas y practicando Todo jugador medio que se precie debe al menos conocer alguna técnica que le permita salir airoso en situaciones de tiro por banda Bien, y llegamos a la novena de las técnicas que tenemos que conocer Que es el poder modificar esas salidas de estos tiros por banda que hemos visto Aplicando bien tiros naturales de corridos o retrocesos Bien modificando potencias o también aplicando efectos Este tipo de modificación en las salidas por banda nos permitirá resolver situaciones de tiros imposibles con tiros naturales Y nos permitirá salir airosos en situaciones de tiros por banda Que de otra manera sería prácticamente imposible realizarlos Existen unas cuantas variantes a tener en cuenta que también las podréis encontrar en el correspondiente vídeo en el canal Ya como última técnica, último requisito, el conocer esas reacciones en bolas pegadas, esos desplazamientos en los tiros Que nos permitirán llevar a cabo jugadas que de no conocerlas nos llevarían a un error Bueno, aquí os dejo las redes sociales donde podréis encontrar más información sobre estos temas Y también ese grupo, Fanáticos del Villar en Facebook Donde podréis encontrar diferentes opiniones de otros jugadores Y ya solo me queda despedirme, pediros el like si os ha gustado el vídeo Que lo compartáis y nos vemos en el próximo Gracias por ver el vídeo